Están apareciendo anuncios para llamar a la gente en San Pedro Sula para el 30 de abril a las 6 de la mañana para salir en caravana hacia México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Ahora están diciendo que es por una cuestión de refugio ya que los matan y ahora quieren apelar al pacto de refugiados que firmó López que forma parte del pacto migratorio y esta a su vez forma parte del plan 2030 de repoblación. Hace un par de horas estaba cenando con unos amigos y estaban muy enojados por el problema inmigrante ya que ellos pueden ver las graves repercusiones que tendrá en la economía mexicana y a dónde vamos, a otra Venezuela. Yo les comenté que no se enojaran porque ellos me preguntaban por qué estaba yo tan tranquilo. Les voy a decir por qué y les voy a decir a ustedes mexicanos por qué no deben de enojarse. Miren, mientras apliquemos la ley cero, estamos seguros. Todas estas caravanas que vienen en su mayoría son hombres que vienen a preñar mujeres para poderse quedar en México. Si las mujeres cierran las piernas, todos esos hombres, como las langostas, como la marabunta, como las cucarachas, van a tener que irse. Esta batalla, la batalla por México, la deciden las mujeres. Si las mujeres, si las mujeres mexicanas cierran las piernas, estas personas que vienen se van a tener que ir. Podrán tener documentos, tarjetas, permisos, visas, no sé cuántas cosas puedan tener que les pueda dar el gobierno de López. Pero si ustedes aplican la ley cero y las mujeres aplican la ley cero y cierran las piernas, se van a tener que ir estas personas. Esa es la solución. Por eso es que estoy tan tranquilo. Lo importante es que divulguen la información, lo comenten. Si quieren darse de alta, dense de alta. Si no quieren darse de alta, no se den de alta en el canal, pero sí necesitamos ser más. Porque somos tan poquitos que no damos color. Mientras no entendamos esto, poco podremos hacer. Le decía yo a ellos, les decía hace unas horas, que la unidad mínima para que podamos empezar a ser escuchados son 144 mil. Es la unidad mínima para poder hacer cuerpo. El problema es que el 30% que están de suscriptos no están en México, están en Estados Unidos. Y un 4% aproximadamente están fuera de Estados Unidos y fuera de México. Europa, Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, no podríamos ser 144 mil, tendríamos que ser cerca de 210 mil. Porque 144 mil sí están en México. Esa es la unidad mínima para empezar a tener un poco de movimiento y poder hacer algo en México. Pero lo más urgente es aplicar la ley cero. Si no sabes lo que es la ley cero, ve los videos anteriores. Suscríbete, dale de alta a la campanita para que recibas más información. Se está viniendo una caravana para el 30 de abril. La están llamando para San Pedro Sula para salir a las 6 de la mañana hacia México. Con la intención de llegar a los Estados Unidos.